El edificio, en el cual funcionan la mayoría de los departamentos municipales, a través de distintos proyectos de reconstrucción que fueron financiados con recursos del Estado, será entregado a la comunidad en los próximos días. La infraestructura municipal fue destruida el 2 de agosto del año 2020, tras una ocupación violenta que realizaron comunidades mapuches, cuyos integrantes, antes que se produjera un desalojo por la fuerza, le prendieron fuego a distintas oficinas. El alcalde de la comuna, Ricardo Sangüesa, señaló que producto de la pandemia y el aumento del precio de los materiales de construcción, los trabajos se retrasaron, pero confirmó que a fin de año volverán a atender público en el histórico edificio comunal. Todo el mundo sabe lo que ha sucedido con el tema de los materiales, así que la municipalidad ha tenido el criterio de ir autorizando a la empresa para que pueda ellos dar por terminada y de buena manera la obra. A mitad de diciembre, a fin de diciembre, ya la municipalidad, en el tema, digamos, estructural y desde el punto de vista administrativo, también ya debería estar en este lugar. El jefe comunal señaló que los equipos municipales están trabajando en el diseño de un nuevo edificio consistorial, un proyecto de construcción cuya inversión deberá definir y aprobar el Consejo Regional de la Araucanía. Esta municipalidad tiene la característica de que no todo el personal municipal está dentro de ella, Traigén se caracteriza porque educación está en un lado, salud en otro lado, por lo tanto vamos a volver a lo que estábamos antiguamente, pero nosotros como administración lo que queremos es hacer un edificio consistorial que albergue toda la instancia, todas las unidades municipales en un solo lugar y lo queremos hacer ya en el ex-regimiento, donde hoy día está Dideco, ¿no es cierto?, y que podamos ahí hacer un edificio que cumpla con los estándares de un siglo XXI. En los trabajos de reposición de la infraestructura dañada por el fuego, se invirtieron más de 300 millones de pesos.